Universidad Autónoma de Centroamérica, primera universidad privada de Costa Rica. Somos tu universidad, fundada en 1976. El edificio de Aulas B alberga los laboratorios de cómputo y redes para uso estudiantil. La Biblioteca Luis Demetrio Tinoco cuenta con más de 100.000 volúmenes y variedad de accesos a la biblioteca virtual. Es la de mayor acervo a nivel privado. La Oficina de Registro es la entidad encargada de la custodia de los expedientes y actas de notas, vela por el cumplimiento de los requisitos de ingreso y graduación en cada carrera, según lo aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior, CONESU. La Oficina de Pruebas de Grado vela por el proceder y aplicación de las pruebas de grado, las cuales son la etapa final para culminar el proceso académico. Esta valoración es realizada por jurados independientes a la universidad, profesionales en el área que se desempeñan de forma exitosa en el mercado laboral. Mercadeo y Relaciones Públicas Es el departamento encargado de posicionar la imagen de la universidad como una de las mejores opciones en el área de educación superior. El Instituto de Enseñanza de Postgrados e Investigación y EPI es la unidad que se encarga de la formación a nivel de postgrado, así como de la promoción y realización de la investigación universitaria en el marco de la visión y la visión de la universidad. La Oficina de Atención al Estudiante es la encargada de atender el conjunto de necesidades de los estudiantes de la universidad de manera integral. Da seguimiento a la atención de las diversas demandas estudiantiles con la misión de promocionar el desarrollo personal y social del estudiante. La universidad le ofrece a la comunidad universitaria el servicio de Soda. La Clínica de Salud Integral Los Cipreses pone a disposición de los estudiantes, administrativos y docentes de la UACA y sus familiares el servicio de medicina general. Ahora con el beneficio de consultas ilimitadas durante el cuatrimestre, se ofrece medicina mixta y convenios con laboratorios y farmacias. El Centro Estudiantil, además de ser un área de esparcimiento para los estudiantes, cuenta con el servicio de fotocopiado y plotter. La comunidad universitaria puede disfrutar de sus distintas áreas deportivas en compañía de sus familiares. El estudiante tiene la opción de pertenecer a clubes deportivos y recreativos. Además, se cuenta con un amplio parqueo y el servicio de transporte para estudiantes. El edificio de Aula C alberga los espacios que corresponden a la sala de juicios, aulas para la realización de pruebas de grado y aulas de videoconferencia con tecnología de punta. Gimnasio, Laboratorio de Educación Física. Este edificio está conformado por un espacio dotado del equipo especializado para la carrera de educación física y deportes. Es parte del compromiso de la universidad con la calidad académica de su actividad docente. La oficina de Relaciones Internacionales, ORI, promueve oportunidades de movilidad académica tanto para estudiantes como para docentes de la UACA. La oficina busca oportunidades para incrementar intercambios y movilidad estudiantil a nivel de pregrado y posgrado. De esta forma, se estimula la mejora en la calidad de la educación y se obtienen experiencias enriquecedoras culturalmente. La oficina de Educación Virtual asegura que el diseño, desarrollo y la implementación de los cursos en línea sean de excelencia académica y cuenten con un buen uso de la tecnología como instrumento de apoyo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La oficina de Asesoría y Orientación Curricular brinda elementos de orientación y asesoría en referencia a los planes de estudio y a la consideración de los campos disciplinarios que organizarán los contenidos de aprendizaje. La UACA impulsa a sus estudiantes la práctica de extensión social hacia la comunidad. Cada actividad debe ser planificada para que las personas desarrollen capacidades o adquieran conocimientos pertinentes para su entorno. Rectoría Señor Guillermo Balabasi Vargas, rector de la universidad. La administración de la universidad la ejerce la rectoría, cuyo jerarca es el rector. Será la autoridad superior académica, administrativa y ceremonial. Le corresponde la presidencia del Consejo Universitario y de los otros órganos académicos. El otorgamiento de los grados académicos, el nombramiento de los maestros mediante la emisión de la licencia docendi y la representación universitaria académica. Dirección Académica Máster Denis Bolaños Barrientos tiene a su cargo la dirección y coordinación de todas las carreras que conforman la universidad, apoyado por su equipo académico. La carrera de arquitectura en la UACA es exclusiva y respetuosa de la profesión. Se actualiza y se programa constantemente de acuerdo con la tecnología, la globalización y el medio ambiente. El arquitecto Adrián Gutiérrez Blanco, director de la carrera de arquitectura. Las carreras de Ciencias Sociales están basadas en una enseñanza ética, humanista y con visión de futuro, aplicando los conocimientos modernos sobre estas disciplinas, mediante la enseñanza impartida por profesores especialistas en su área. El máster Marco Antonio Castro Araya, director de las carreras de Administración de Negocios y Administración de Recursos Humanos. El máster Renier Gamboa Sandoval, director de la carrera de Administración del Transporte Aéreo. El licenciado Jairo Vargas Agüero, director de las carreras de Periodismo y Relaciones Públicas. La máster Gloria Groskors Antillon, directora de la carrera de Relaciones Internacionales. El licenciado Leonardo Ugalde Cajiao, director de la carrera de Derecho. El máster Alan Calderón Moya, director de la carrera de Economía. Las carreras de Ingeniería están enfocadas en formar profesionales capaces de aplicar sus conocimientos científicos y técnicos a la transformación y preservación del medio físico en beneficio de la sociedad. La ingeniera Jaqueline Sequeira Torres, directora de la carrera de Ingeniería de Sistemas. La ingeniera Ana Bolaño Chávez, directora de la carrera de Ingeniería Civil. El ingeniero David Madrigal Benavides, director de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica y Mantenimiento Industrial. El ingeniero Enrique Muñoz Alvarado, director de la carrera de Ingeniería Topográfica y Catastral. El ingeniero Osvaldo Blanco González, director de la carrera de Ingeniería Industrial. Las carreras de Ciencias de la Salud pretenden dotar a sus graduados de las herramientas básicas para desenvolverse de manera excelente en las instituciones de salud pública y privada del país y el extranjero. El doctor Giancarlo Galeano Murillo, director de la carrera de Medicina. El licenciado Luis Bonilla Monge, carrera de Enfermería. Las carreras de Ciencias Humanas confluyen en los diferentes saberes en torno a la construcción de un entendimiento humanístico del mundo. La licenciada Yulisa Méndez Marín, directora de la carrera de Bibliotecología. La doctora Dora Celis Esparza, directora de las carreras de Psicopedagogía y Psicología. El licenciado Carlos Carbonell Suárez, director de la carrera de Educación Física. Además, la universidad ofrece las carreras de Filología, Filosofía, Historia y Teología. El licenciado Carlos Carbonell Suárez, director de la carrera de Educación Física.